Y vamos ahora a transmitir información desde Chinácota, en Norte de Santander, y les contamos que hasta este municipio llegó la rueda de negocios y de turismo para impulsar la economía y generar alianzas comerciales. Pilar Velázquez tiene todos los detalles, precisamente allí, desde Chinácota, en Norte de Santander. Pilar, adelante. Buenas tardes, compañeros y televidentes, pues efectivamente se viene realizando Negocia Turismo, esta vez para impulsar el turismo en el municipio de Chinácota, esta vez contó con la presencia de más de 19 compradores. Será un gran trabajo para atraer turistas al departamento, a nuestro municipio. Encontramos mucho por hacer en Chinácota hoy en día y estamos en ese gran trabajo de organizar y poderle ofrecer a nuestros visitantes una Chinácota acogedora y una Chinácota agradable. En este municipio se pueden ofrecer diferentes clases de turismo, como el natural, el cultural, religioso y también de diversión. Hay un potencial muy grande, que hay muchos sitios que pueden ser explotados desde el punto de vista del turismo, de los cuales nos podemos beneficiar desde el punto de vista del turismo y que pueden ser atractivos tanto para el departamento como para el país. Fueron unas ofertas muy interesantes que yo que vengo de la región sur de Colombia, pues no la conocíamos. El atractivo de este municipio también se encuentra en la zona rural y en los complejos turísticos como los hoteles. De gracia a Wellness Hotel abrió sus puertas y está esperando a todos los norte santandereanos y a la gente del interior del país y del exterior del país, porque queremos que Chinácota se venda como un destino turístico para el mundo. Esta rueda de negocios en su versión número 11 comenzó en Cúcuta y se trasladó, por supuesto, ahora a Chinácota. Esta actividad se viene promoviendo por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David Ortiz. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.